Danza sin fin Tienes el aire azul de la mañana enredado en las ramas de tu pelo Cuando el sol renacido de tus pechos entrega su calor sobre tu monte Y yo, náufrago en celo de tus mares Anclado en la bahía de tus besos Perdido en el vaivén de tus mareas Me acerco en remar tibio de tus dedos Y a mis naves se hunden en tus aguas Quedando el corazón a la deriva Y en medio de ese mar, envuelto en llamas Me olvido de mi ser, de su camino Y ya no siento el cuerpo que se entrega A la danza sin fin de tu oleaje Y ya no siento el cuerpo que se entrega